Yo mismo me llamaron porque bailo. Pero, Flavio, mi amor... Digamos que hay de todo una mezcla. Mi amor, pero tenían dudas, por supuesto, a ver si yo iba a saber llevar ese lugar. Pero realmente después demostré, con lo que yo sé, que lo supe llevar. Y eso es lo bueno que yo hice. Y lo que más me interesa, y ellos están contentos conmigo porque pude demostrar que sé que lo que digo cuando hago una devolución... ¿Cómo que están contentos con vos? Cuando hago una devolución, la hago bien, y todos me lo dicen así. Entonces, eso es lo bueno, que haber estado en un lugar y después demostrar que sí sé. Que es así esa vida, que no soy solamente un personaje millonario que se la pasa jodiendo y no sabe un carajo de la vida. O sea, un carajo de baile o de teatro o de espectáculo. Sí, sí, y lo demostré. Sí, bueno, pero yo te digo una cosa. Ninguno de los que estamos en el bailando estamos porque somos la paloma herrera de la danza o sos el cantante más excéntrico del mundo. No, estamos por otra cosa. Porque lo que genera la televisión hoy, estamos vos por un personaje y yo por otro personaje. Más allá de la trayectoria de uno o la del otro o lo que genera. Estamos por eso. No estamos, porque si vamos al caso, entonces no tendría que haber, no tendríamos, no tendríamos que pelear. Fíjate a otros formatos del mundo que son el bailando con las estrellas que bailan. No entiendo lo que estoy diciendo con la pregunta, pero yo contesté. No sé en qué relación. Porque vos podés decir que vos, por ejemplo, podés decir que estás ahí porque la verdad sabés jugar. Y él te está diciendo, la verdad vos estás ahí porque generás unos quilombos enormes como él, como los demás bailaristas. Él se hace cargo de que está ahí porque genera. Si acá estás grabando esto, quiero hablar, porque realmente hay una falta de... No me estás escuchando, pero no tengo ninguna mamá memoria. No sé si te entiendes. Yo lo que dije es que yo estoy ahí porque genero, por lo que genero. Pero después que me pusieron ahí, con todas las dudas que tenían de haberme puesto ahí, después yo demostré... Aparte de lo que generás, demostraste que sabés de bailar. No, aparte. Yo después de que estuve ahí, porque tenían dudas, de ponerme ahí, porque no sabían si yo iba a poder devolver, hacer una evolución o saber si sabía el tema. Después de que estuve ahí, demostré yo que sabía estar ahí, sabía de hacer las evoluciones y sabía de lo que estaba hablando. Pero que me pusieron ahí, por lo que genero, obvio. Porque vos generás rating, ¿no? La otra vez con Alejandro, cuando estaba acá, me acuerdo que una vez pusimos a hacer un juego de cuánto rating extra le daba Ricardo Ford a Marcelo Tine. Ay, no sé. No, ¿cuánto qué es? Cuando uno de estos ratings está siendo Tine ahora, de 28, 27, 29 puntos, ¿cuántos puntos son tuyos? Esa es la... No, no, pero tu sensación. ¿Sabés qué pasa? Vos sabés bien que en noviembre del año pasado Marcelo estaba haciendo el bailando y era un programa que andaba por los 18 puntos. Y cuando apareciste vos, la verdad, creció. Creció y es hasta el día de hoy que nunca más bajó el programa de Tinelli, con vos adentro, con un montón de otros conflictos también que se van dando. Porque hoy el símbolo del bailando no es tanto cuando uno ponía los carreros de noticias y veía a la figurita bailando, sino es el momento en que el jurado le tira la devolución y se alarga. Sí, pero es raro eso, ¿no? Pero digo, también pasó con esto. Es raro porque el día que él faltó, el rating no se... No, no, para, para. Quiero aclarar esto, porque Tinelli es, para mí, el personaje más importante de la T de los últimos 20 años. Pero igual, 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 el ayudín del personaje, Ricardo Fori, todo lo que generó, es un gasto de vuelo del entorno también. Nadie le puede quitar a él que genera rating y que todos los programas lo tienen o hablan porque genera rating. Sí, 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 pero también otra cosa que él en algún momento hizo un comentario con respecto a animales. Yo lo defiendo enormemente a animales, como te imaginarás, porque en mi lugar no... Más que lo de pedorno, que me parece, fue una pelea entre ustedes. Yo lo que quiero decir, que en algún momento, y quiero que vos lo sepas, la verdad, nosotros súper agradecidos cuando empezaste, como vos deberías estar, me imagino lo estarás, agradecido con este programa, cuando al principio se generó esta comunión. Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo este animal de suerte, desde donde yo vine hasta donde es ahora. Bueno, yo te quería decir... Cambió muchísimo. Bueno, yo te quería decir otra cosa. ¿Por qué cambió? Déjeme, chicos, ustedes se pelean por terminar, déjeme terminar una opinión. Bueno, yo lo que te quería decir es que cuando nosotros nos peleábamos con vos en un momento, decidimos no hablar de vos, y fueron meses. No, decidieron hablar de mí cuando yo les dije... No, no te nombramos, pero durante meses. Está bien, pero cuando yo les dije, chicos, los dije por otro programa, dije a ver si son capaces de dejar hablar de mí. Sí, nosotros lo hicimos dos meses. ¿Qué hicieron? Y no nos modificó el rating en lo más mínimo. Te puedo mostrar las planillas. No nos modificó el rating, había días que medíamos más, había días que medíamos menos, dependiendo de los invitados y dependiendo de lo que pasara en el programa, pero no nos afectó. O sea que nosotros no era que vivíamos a partir... Porque quizás vos tenés esta fantasía de que hay muchos programas que viven a partir del fenómeno Ricardo Ford. Hay muchos programas que viven a partir del fenómeno Ricardo Ford. No es eso. Haceme la lista, haceme la lista. ¿Cuáles son los programas que vivimos? Si un programa está la hora completa hablando de Ricardo Ford, desfenestrándolo, hablando de basura de Ricardo Ford, porque Ricardo Ford está sirviendo de alguna forma. O sea, Ricardo Ford está dando rating, de alguna forma, porque yo no estaría en la hora hablando de esa persona. No te gusta la persona, no hables de él. No le des más prensa. Cállense la boca, no digan más nada. Entonces ahí lo están... Pero ahí es cuando te viene la angustia a vos. Si te hacemos caso, te agarra la angustia. Ojalá pasara, que hay que hablar una semana. Pero si vos buscate que te conozca, Ricardo. Pero déjenme leer una cosita, chicos, y seguimos porque está súper interesante, pero quería contarles que con... Bueno, la verdad es que te interesa, te está bueno como estamos charlando, porque nada, Ricardo agarra y devuelve todo y... Me voy a preguntar por qué cambió, por qué te parece que cambió el programa. ¿A qué nivel cambió? Antes era más periodístico, más ameno. Antes ahora lo veo más amarillento, lo veo. Todos periodistas. No, ahora está más periodístico. Antes estaba más ameno, más living. ¿Te acordás? Sí, pero era más living, pero era... Pero no era periodístico. No, periodístico, me sentí o sea periodístico, puede ser periodístico, que estás haciendo un reportaje a una persona que te interesa, de buena onda. Ahora lo veo más amarillo. Lo veo más amarillento, claro. Tenemos dos obras, a comparación de cuando venías vos. Si me entero. Sí, sí. Por eso está así la tele. Claro, no te das cuenta que está así la tele, que la nave nodriza es bailando. Está bien, pero si ustedes van a seguir haciendo lo mismo. Yo no digo que esté bien, ¿eh? Yo te digo la verdad. Es más, sé que le llaman intrusitos a ustedes. ¿Los llaman intrusitos? Es un honor, porque la verdad que intrusos es un programa de puta madre y nosotros estamos súper orgullosos de eso. Pero no creo, creo que tenemos una parte, que es la parte sobre todo cuando estamos allá, tenemos una parte porque la realidad sí lo demandó, como dice Martín, lo que nos pasó es que pasaba que todo el tiempo no nos podíamos quedar afuera y supimos sostener este lugar de relax donde pasa esto, que podemos tener estas charlas y qué sé yo. A mí me gustaba más el de antes. Bueno, era una hora, ahora son dos horas. También eso ha sido una gran diferencia. No sé si es porque me estaban atacando a mí o porque yo no lo veía. No, no, no. Cuando yo veo un programa que está atacando siempre a gente, como... Pero no es el caso de este programa. No, no. Que te diga el caso de RSM. Es el programa que me ataca todos los días. Ay, pero las suricatas son divinas. No, las suricatas no. Cuando te matan, las suricatas canta. Ahí es una buena regración. Pero porque vos no te divertieras. Si vos te relajaras, te cagas de risa que te cargas. Una cosa es que dos dientes animados estén cagándose de risa a mí. Otra cosa es que dos o tres paralistas estén insultándome. ¿Dónde? Ricardo, ¿dónde te duele de verdad? Ya lo dije. A mí no me preocupa que dudes de mi sexualidad. Me cago de risa. Bueno, pero está diciendo lo que no te preocupa. ¿Dónde te duele de verdad? Me duele cuando ya la agresión es una agresión muy fuerte. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Con respecto a qué? La agresión más fuerte que yo he escuchado tiene que ver con tu sexualidad. Otra cosa no he escuchado. Sí, pero. Fuerte. Por ejemplo, insultos. Y con esos insultos vocabularios, la forma de hablar, los insultos. Vos podés decir que este chico, no sé si es gay o no es gay, pero ya decir palabras, insultos graves, que no los voy a repetir acá porque ya se han repetido, pero fuertes, muy fuertes. Eso es lo que te molesta. Porque aparte mis hijos están escuchando, mis hijos, obvio que trato de que no miren esos programas, pero los pueden escuchar los padres de mis hijos, los pueden escuchar mucha gente. O sea, esa agresión tan gratuita y tan, que la veo por un lado de resentimiento, porque hay que ser muy resentido en la vida para estar insultando a alguien tan fuerte. Hay que tener mucha bronca, mucha bronca interna, mucho resentimiento, o ser un panelista pedorro, o ser alguien que no llegó en la vida a nada y tener mucha bronca, la hace a otra persona para insultarlo de esa forma. Hay que tener mucha gente. Pero en el RCM es todo tal vez que yo, que vos no se exponga, no te da derecho a la otra persona, pobre, tarado, resentido, a que te insulte como te insulta. No te da derecho. Le estás hablando a alguien. Le estás hablando a alguien. Porque si no es lo mismo que si a vos yo te doy un arma, a vos te da derecho a insultar, es pegarme un tiro. No, yo te doy un arma, vos te vas a decir un arma, a ver, esa arma puede lastimar a otra persona y no la vas a usar. Pero ¿quién habló mal de vos en el RCM? Todos están ahí. Menos Luisito, que es este, Luisito se llama, ¿no? La tortonese lo hace en lugar del humor, me parece que no lo hace en lugar de leche. La tortonese lo puede divertir un poco. Yo te voy a decir la cosa que me pasa a mí, que esto va en contra de nuestro programa. Cuando se habla de tus informes, que se yo, yo soy el primero que dice, ay, ¿por qué tenemos que hablar? Lamentablemente estás en esto de la televisión o te tenés que ir? Te lo vuelvo a repetir, mi querido, este... Flavio. Que vos tengas una cámara o que yo te dé un arma a vos, eso me quiere decir que vos tengas el derecho a pegarme un tiro a mí. Pero vos haces cada cosa también para que la gente te dice. Por los insultos de ese hubo, Ricardo. Vos cuando duraste con él a las 2 de la tarde en el... Sí, fue terrible. Fue terrible. Era la 3 de la tarde, lo dijimos a los dos. Te salta la térmica, vos, me. Pero este tipo ya me estaba sacando y yo ya me saqué más. Este tipo no te estaba sacando nada porque, hombre... El tipo estaba sacando y me saqué más. Yo empecé muy bien con la charla y vos, cuando yo te dije, que me lo cuento patente, yo digo, ¿vos te das cuenta lo que me estás diciendo? Lo que yo le dije a él, lo que yo le dije a él, de maricón o puta mía, no sé. Sí, que la tenías grande y la tenías... Por eso lo llamaba una cosa. Eso es una conversación de nenes a comparación de lo que la gente de RCEM me hacía. Bueno, pero a las 3 de la tarde. Está bien, y por eso estuve mal, por supuesto, y aparte me sacó mal. Pero yo no estoy puteando los RCEM y sacándolos y insultándolos y todo eso para que me respondan así. Más allá, perdóname. Eso les nace de la bronca, del resentimiento, de lo que tiene esta gente de insultarme todos los días, todos los días. Y hablar la hora entera, no es que las siete minutos. Toda la hora entera. De puta, algo debo estar generando, algo debo estar asegurando para que esta gente se la pase todos los días, todas las horas de una misma. Ha quedado claro tu opinión con RCEM, pero ahora quiero contar una cosa, pero...